Algunas enfermedades vectoriales en la actualidad, dependiendo de la época, tienden unas a incrementar y otras a disminuir, como el caso del dengue y la malaria, sobre todo en la temporada lluviosa, por lo que es importante cuidarse, recomienda el doctor Alejandro Lagos. El autocuido no es la zona personal de echarse un repelente, antimosquito, echar aerosol alrededor de la cama, debajo de la cama, sino proteger a toda la familia. El mosquito transmite la enfermedad de persona enferma a persona sana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que proteger las ventanas, hay que aislar las ventanas de los espacios abiertos por donde puede entrar el mosquito. Hay que quitar los reservorios de agua en los patios. Muchos de nosotros nos damos cuenta que tenemos botellas desechables en los patios, en los lugares baldíos, ¿verdad? Y quizás, si a la par tenemos un patio vacío, ahí puede haber un reservorio que vuela, que una vez que despierte el mosquito, vuela hacia su hogar y ahí pues contamina, pica al enfermo y comienza el ciclo, comienza el ciclo. Entonces, la eliminación, ¿verdad?, de las fuentes de reservorio, de las fuentes de agua que están así al aire libre, evitar la agua servida. Asimismo, instó que hacer en caso que aparezcan síntomas de la neumonía. La neumonía es otro fenómeno, ¿verdad?, que vamos también a ver ahora con los cambios de clima. Es decir, cambio de clima, quiero decirle, uno está en un lugar caliente, dentro y afuera está cayendo un buen chubasco de agua. Cuando nosotros salimos del espacio caliente, del espacio fresco o frío, ¿verdad?, al aire libre, entonces nuestro bronquio se resiente y se cierra. Cuando esto ocurre, se conoce como un broncoespasmo y el organismo trata de compensar ese cierre del bronquio y comienza a producir la tos. Datos de las autoridades del MinSA registran que hasta el pasado 28 de mayo, había 2.568 casos sospechosos de dengue con una disminución del 12% Con relación a la semana anterior, con la neumonía, hubo 1.493 para una disminución del 3%. Asimismo, reportaron 75 casos positivos de malaria para un aumento del 18% con relación a la semana anterior. Noticias 12, Darlene Teyes.